¡Aplausos! 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 Se poseen bailados, la vida que no se venga Todo sé que quieres más, no pare, mamito, mamá No quiero, sé que tú quieres más, no pare Mamito, mamá, no pare, sé que quieres más, no pare Mamito, mamá, no pare, sé que tú quieres más, no pare Vamos a hacer el marito Infiles, todos se tratan del amor de cielo Mientras sus paredes están cuidando Y al día, si quieren teme a dar mi conciencia Y no venden a vivir Y Se nos llama el desvegado Y seguimos cayendo En la cama Y no ponemos ¡Aplausos! ¡Aplausos!